¡Solar 4-0! ¡Continúe el sonido! Posición 60 grados, señal débil. Mira 9, ¿qué tienes? ¿Qué sucede, John? Puedo ir. ¿Qué rayos es? ¡Chapoteos! Tres mil metros y se acerca con rapidez. ¡Madre de Dios! ¿No te encanta jugar al submarino, Gary? ¡Preparen inmersión! Bob Esponja, la película. Capitán, señor, no va a creer esto. Por un segundo, creí oír, oír qué? Cantar a alguien, señor. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!